En TecnoFast te presentamos este juego de cubiertos de la marca Tramontina. Es un juego de cubiertos ideal para un buen asado. Con este producto vas a poder encontrar calidad. Los cuchillos cuentan con una hoja con mayor durabilidad del filo debido al tratamiento térmico. Además son resistentes a impactos.